Buenas, os traigo un vídeo sobre MODE, es una blockchain L2 que actualmente está haciendo una campaña que si bridgeamos Ethereum o Stablecoin vamos a recibir puntos. Aparte de eso puede ser que entrando gratis califiquemos para LiveDrop, ya que los del equipo no lo han dejado muy claro. Yo por si acaso os recomiendo que lo hagáis ya que se hace en un momento. Y antes de empezar te recuerdo que te suscribas para estar atento a nuestro contenido y que le des like para apoyarnos. Primero os quería comentar que este proyecto está apoyado por Optimism y que han recaudado 6 millones de dólares. En esta campaña van a repartir el 5% del total supply de 550 millones. Así que si el token estuviese a un dólar, el full diluted market cap serían 550 millones, que no es mucho considerando que es una blockchain L2. Y por el momento hay 51 millones de dólares bloqueados, que esto es muy importante ya que cuanto más haya, más se va a diluir el airdrop entre los que seamos. Entonces tenéis que ir al link que os dejaré en la descripción y conectar vuestro Twitter. Una vez os hayáis registrado, depende de la actividad que tengáis en la wallet, os van a dar unos puntos. Yo ahora no sé por qué me pone que tengo 17 porque antes tenía más. Supongo que se habrá bugueado. Entonces si lo queréis hacer de la forma gratis, ya no tenéis que hacer nada más. Puede ser que con esto ya califiquéis para LiveDrop. Y si ahora queréis invertir, tendríamos que ir a Breach y Breachar desde Ethereum, Ethereum, Stablecoin o Bitcoin a la Blockchain Demote. Entonces una vez tengamos los fondos en la Blockchain Demote, ya nos van a ir dando puntos. Y por el momento, si queremos conseguir más puntos, podemos usar estos tres proyectos. Este es de mintear un dominio y este es un exchange y aquí podemos agregar liquidez. En este por ejemplo, si vamos aquí y agregamos Ethereum, nos van a dar puntos. Y podemos agregar también dólares y Bitcoin. Por el momento, eso es todo lo que podemos hacer para ir consiguiendo puntos. Yo también lo bueno de esto es que al final estamos recibiendo un iDrop o vamos a recibir un iDrop por Breachar y por tener los fondos. Y aparte de eso, también lo podemos poner en estos proyectos. Yo personalmente lo voy a poner en este y también puede ser que este proyecto nos dé iDrop. Era lo que os quería comentar. Espero que el contenido os haya sido de utilidad y nos vemos en el siguiente vídeo. Un abrazo.